Ya estamos de vuelta con su programa Nunca es Tarde, porque nunca es tarde para que vuelvan los ritmos que a todos nos hacen bailar. La cumbia, el ritmo tropical, está de vuelta. ¿Será en la noche los responsables de este nuevo impulso a la música tropical? No sé. Pero nosotros les podemos presentar un grupo que ha hecho mucho por aquello, porque están sonando en todas las radios. Recibamos con un fuerte aplauso al grupo Los Inmortales. No me dejes Quédate conmigo un ratito más No quiero llorar, pero no aguanto Es que yo te amo tanto, tanto No puedo dormir si tú te vas Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Si yo te amo, yo te quiero Te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo Nena, no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes estar solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby, tú me matas, te quiero, te quiero conmigo No, 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 no te vayas, yo lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena No, 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 no te vayas, yo lo pido Por favor, no, 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 eres tú la que me llena No, 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 no ¡Vaya! ¡Un set! Por favor, no, no Eres una que me llena de pasión Eres tú, mi luz, mi vida entera No, no, no No te vayas, se lo pido Por favor, no, no Eres tú, mi luz, mi vida entera Eres tú, mi luz, mi vida entera Mi vida entera ¡Iportales! ¡Claro que sí! ¡Bravo! Muy bien, muchachos, felicitaciones Muy bien, qué bueno que esté de vuelta a la música tropical Esta es la música que no hace bailar a todos Cuando uno le pregunta a la gente, lo pido ¿Qué música escucha yo? Mira, yo escucho la música en inglés Y mentiras, los matrimonios Tocan esa música, no sale a bailar nadie Ponen esta música Yo escucho mucho que esta música no va a morir nunca No va a morir nunca Así que yo me alegro que ustedes sean un grupo Que estén fomentando esta música ¿A alguno de ustedes les gusta el fútbol o no? Sí, a todos Bueno, a ustedes, si a ustedes que están en sus casas Yo les tengo una papita Porque nunca es tarde Lo invita a seguir a la selección A Bahía Brasil Con dos pasajes incluidos Estadía, tres días, dos noches Ya vamos a estar conversando nuevamente con la gente del grupo Los Inmortales Mientras tanto quiero decirles que mientras más mensaje texto mande Más posibilidades tiene de ganarse Este espectacular premio Mande la palabra Chile al 4538 Chile al 4538 Ya lo sabe Más posibilidades Más posibilidades Más posibilidades Más posibilidades